¿Qué significa esta resolución? Bueno, primero dice no procede la apelación de la inscripción del partido Todos por el Perú porque tuvo vicios en su origen, en su conformación, pero de ahí le patea la pelota al jurado electoral especial y le dice, jurado electoral especial, a ver, resuelve, pues, pero el jurado electoral especial está por debajo del jurado nacional de elecciones, entonces que el jurado electoral especial va a fallar contra lo que dice el jurado nacional de elecciones es un enredo, están aquí. Sí, el registro de organizaciones políticas que depende del jurado, está el mismo jurado que ha resuelto esto, pero de ahí se lo da al jurado electoral especial que también depende del jurado, es un zafarrancho. Nos vamos a la puerta del jurado nacional de elecciones, así recibió el fallo en su contra, Julio Guzmán. A las 7 y 30 de la mañana, Julio Guzmán amaneció radiante, luego de pasar la noche en esta carpa de metro y medio por metro y medio, frente a la sede del jurado. Pasó a saludar a los policías como para atenuar la tensión y el mal sabor que su presencia confrontacional ha generado en esta transitada zona del centro de Lima. En la víspera, fue captado en el bar del Hotel Bolívar, tomando lo que sería una anaranjada, junto a su jefe de campaña, Jonathan Reinaga. Criticado en las redes sociales, Guzmán dijo por Twitter que era mentira. Las últimas horas de Guzmán en carrera, hasta lo que el jurado ha dejado entender, las vivió con todos los medios de comunicación tras él, hasta cuando se iba al baño. Sus seguidores, que en ninguna de las últimas jornadas han pasado de los 100, fueron su perfecto muro de contención, si alguien osaba arrancarle alguna declaración a su líder, antes de conocerse el veredicto del jurado. Pero hasta eso pasaron cerca de seis horas y media. Y así, poco antes del mediodía, el jurado por fin publicó su esperada resolución. Por mayoría, ratificó que no pasan el nuevo estatuto del partido Todos por el Perú. Tampoco son válidos el Tribunal Electoral ni el Comité Ejecutivo Nacional. Siendo así, al no aceptar la inscripción del Tribunal Electoral de Todos por el Perú, se desconoce las decisiones de este organismo, como es la elección de Julio Guzmán como candidato presidencial. Esa es nuestra deducción, y la que en principio hicieron los protagonistas de toda esta historia. Porque a la una y treinta y ocho de la tarde, después de haberla leído muy bien siempre en su carpa, Julio Guzmán, junto a sus vicepresidentas, aunque rechazaron la sentencia, no hicieron cuestión de Estado por la situación incierta de sus candidaturas. Nosotros vamos a continuar en la campaña, vamos a continuar con los procesos legales que tenemos a disposición y también con nuestras manifestaciones pacíficas. Hay que decir que el comunicado del jurado y la posterior aclaración que emitió horas después son lamentables. No terminaron aclarando con contundencia cómo queda la candidatura de Guzmán. Lo dejaron en el jurado electoral especial de quien dice el colegiado de magistrados, es el único al que le compete calificar y admitir o no las fórmulas presidenciales. Si es que este juzgado declara en nuestra contra y nos tacha, entonces apelaremos de esta resolución para que sea de nuevo en este jurado nacional de elecciones, donde realmente, netamente, se vaya a discutir si es que qué vale más, nuestro derecho constitucional a participar en las elecciones y que los votantes que lo deseen voten por nosotros o no, o si valen más solamente requisitos formales. Votaron en contra de que Guzmán siga en la competencia los magistrados Fernández Alarcón, representante de los fiscales supremos, Aibar Carrasco del Colegio de Abogados de Lima y Rodríguez Vélez de las universidades privadas. Guzmán vio en crisis a la democracia porque la mayoría no falló a su favor. Que esto lo único que beneficia es a un estatus quo vinculado con la corrupción. Al parecer, ser corrupto le da créditos o bonos a uno para que tenga más opciones de participar en las elecciones presidenciales. A favor de que Guzmán siga, votaron el presidente del jurado, Tábara Córdoba, y Cornejo Guerrero, representante de las universidades públicas. Para Julio Guzmán esta historia no ha terminado. Tiene tres días para apelar el veredicto del jurado. Por lo pronto, mañana miércoles saldrá a las calles a marchar. Porque esta sentencia no le ha gustado. Jaime. El jurado es quisquilloso en palabras de Julio Guzmán. Eso lo diría cualquier ciudadano que se siente afectado por que no trajo un papelito. En un determinado trámite. Pero así es pues. Vas a tu casa y regresas y traes el papel. Y el partido de Guzmán tuvo harto tiempo para corregir estas cosas. Y no las corrigieron. Entonces, ahora ya están hablando de la Corte Interamericana, del Tribunal Constitucional. Yo no sé. No vivimos tiempos de dictadura. No, esto no es Belagún de Terry, pues, ¿no? Que va a hacer el manguerazo, ¿no? Y va a catapultarse como la figura de Belagún de Terry. No, pues porque no hay Odría tampoco. O sea, no tiene sentido lo que está sugiriendo el señor Guzmán. Ahora una gran marcha, en fin. Lo dijimos. Esto tenía sus riesgos. Que el señor se victimice. Silvio Buendía ya encontró al doctor Julio Castiglioni para que nos diga en sencillo ¿Qué significa lo que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones hoy contra Julio Guzmán? Lo que sucede, esto tiene una repercusión nacional porque se trata de una cartilatura presidencial. Pero ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado en anteriores oportunidades dejando de carrera a todas unas listas de los departamentos cuando no se habían cumplido los requisitos de la democracia interna. Lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy en votos, en votos de mayoría ha confirmado la resolución emitida por registro de organizaciones políticas del propio Jurado Nacional de Elecciones que declaró improcedente la inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral y del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En este caso lo más importante es el nuevo Tribunal Nacional Electoral porque al no inscribirse, en consecuencia, la elección del señor Julio Guzmán y de su lista congresal a nivel nacional habría sido dirigida por un Tribunal Nacional Electoral distinto al que se encuentra inscrito en el registro de organizaciones políticas. Como esta resolución no se pronuncia sobre el particular la resolución es remitida al Jurado Electoral Especial de Lima Centro y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro es el que va a resolver quién es el que... en qué momento se produce la resolución. Previo a ello lo que va a haber es la verificación de quiénes son las personas que están inscritas como miembros del Tribunal Nacional Electoral en el ROF. O sea, se pedirá una información al ROF y con eso sacarán su resolución en base a la inscripción de la fórmula presidencial y de las listas congresales a nivel nacional. Esto es un error de la propia agrupación política. No es una mano negra que se ha pretendido decir. Y lo digo con absoluta libertad porque he visto casos similares en el proceso electoral municipal y regional pasado donde ha sucedido lo mismo. Entonces, los errores cometidos por las agrupaciones nobeles, jóvenes que no tienen experiencia en cuanto a los manejos de las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones del ROF y de sus propios estatutos los lleva a cometer estos errores y esto es un error que ellos lo han cometido y evidentemente los únicos responsables son ellos. Y yo digo más, el Jurado Nacional de Elecciones ha pecado. Primero, de demorón. Segundo, su resolución es ambigua. Deja abierta la posibilidad de este tipo de reacciones que tiene Guzmán. No es claro, no es contundente. Es timorato. Y ese carácter timorato en resoluciones tan trascendentales como la que ha emitido hoy el jurado, o debiera serlo, deja este espacio en el cual finalmente la institucionalidad y la democracia se ven golpeados, se ven amenazados por este tipo de cuestiones. Hoy comenzamos con Versus en la móvil. Estamos yendo en busca del general en retiro Marco Miyashiro que postula al Congreso por Fuerza Popular y de Gino Costa, también candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio. El tema es seguridad ciudadana. Vamos a escuchar sus propuestas y también van a intercambiar puntos de vista sobre ellas.